¿Qué tal? Saludos a todos. Bendiciones. Aquí estamos con nuestro pastor Adán, nuestro hermano Paz Román. Aquí estamos para gozarnos. Lo dejamos con esta hermosa alabanza de tu lado que tiene tu espíritu. O lloro, canto y tiemblo. ¿Cómo le ponemos? Algo así parecido. Media frase y media... Pero que sea de la edición. Tierra el pariente. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, tú me haces llorar. Y es que tu presencia, aquí en la tierra, no hay con qué comparar. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo tocar, no te puedo mirar. No ha llegado el momento. A veces se me afán. Veo que ya no estás. Pero menos te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo tocar, no te puedo mirar, no he llegado el momento Y hay veces que en mi amor veo que ya no estás, pero luego me siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Media gracia y media misericordia Bendiciones hermanos, ánimo